Mi amor, ¿te puedo decir algo? Claro mi amor, cuéntame nomás ¿Tú crees en Dios? No, yo no creo en las religiones Es que estoy embarazada Estoy embarazada Más fuerte, le estoy embarazada ¡Estoy embarazada! No, pero así tampoco, qué exagerada Suscríbete a mi canal de Que Arrecho para ver más videos así Una vez que te suscribas activa la campanita para que YouTube te veíse cuando yo suba video ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Qué arrecho!